Hola gracias de Youtube, ¿cómo están? Yo estoy bien, espero que ustedes igual. Bienvenidos a un nuevo análisis para el canal, en esta ocasión analizaré a Changoman, del canal Changovision. Ok, empecemos con el análisis ya que no tengo nada que decir XD. En fuerza, pudo golpear y batear a un ladrón tan fuerte que lo hizo retroceder, someter al mismo ladrón, luchar mano a mano contra el Joker, golpear y someter al espantapájaros, derrotar fácilmente a un bandido, entre otras hazañas. En resistencia, soportó unos cuantos golpes del Joker, un maletazo por parte del espantapájaros, soporta ser atacado por las toxinas del espantapájaros, soporta caer de grandes alturas y una paliza del espantapájaros. En combate, puede atacar a sus enemigos sin que reaccionen, sin importar que estén entrenados, en reacción, puede esquivar e interceptar ataques de sus enemigos sin esfuerzo, y en desplazamiento, únicamente demostró caminar pero sabiendo que este es superior a un humano promedio, debe ser atlético como máximo. En inteligencia, sabe todo del combate cuerpo a cuerpo, y al parecer sabe mucho de computadoras lo que, le daría una inteligencia de genio ya que sus computadoras, son muy futuristas y complicadas de manejar, y aún así este sabe usarlas a la perfección sin problemas. En armamento, tiene su armadura, sus brazaletes, y aunque suene raro, este al parecer trae plátanos consigo por una razón que desconozco. En axe, no posee. En debilidades, es que es un poco confiado. En axe, no posee. En axe, no posee. En تع er. En minuto. Enством. Enlden. En rail. En מ�ent. En攻. Enuela. En講. Enmanas.